Ah, estoy loco, bro ¡Le falta culo! ¡Le falta culo al esquí! ¿Qué, pero qué pinta el Capitán América ahora en Fortnite de repente por la cara? ¿Y eso va a hacer algún efecto? A tomar por culo, Fortnite Capitán América Le fallero ese pana, eh ¡Ey, ey, 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 ey! Y para un momento, el Capitán América en Fortnite A cuento de que, no lo sé, pero me gusta ¡Oh! Mira, na, es que soy realista, bro Venga, por favor, pero por favor ¡Pero míralo! Serie de Marvel, Capitán América ¿2.000 pavos? ¿Como una skin legendaria? ¡Ah, perfecto! Que te incluye la mochila, que es el escudo Y también el escudo como pico, lo llevas por dos ¡Ay, mamacita! Mira aquí, el culo de América ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Tengo tres preguntas ahora mismo Tengo tan solo tres preguntas ¿Vosotros creéis que este culo es un culo decente para el Capitán América? ¿Es un culo que se merece? Después de esa escena en la última película de Avengers Que literalmente dice, el culo de América Y yo también tenía un meme que lo metí en un vídeo hace mil años Del, del culo de España ¿Vosotros creéis que se lo merece? Yo creo que no Siguiente pregunta Es el gesto más en plan ego propio O sea, te quedas parado así y salen cohetes Espectacular Segunda pregunta ¿Para cuándo una skin de Spiderman? Y sobre todo ¿Para cuándo la skin de Spiderman? ¡Este mato! En serio, no me enfado No me enfado porque la gente me dirá Joder, Grefg, le sacan la skin al Capitán América Y a ti, obviamente el Capitán América es la hostia Pero no hay que confundir, ¿eh? Esto pertenece a la serie Marvel Y la serie de iconos son azulitas ¿De acuerdo? Entonces, si sacan otra skin azulita Otra skin de Marshmallow Otra skin de otro youtuber antes que la mía Ahí sí, vamos y quemamos las oficinas de Epic Y le dejamos un zurullo cagándonos encima En plan Pero bueno, una skin del Capitán América Así de repente con esta cara A mí sinceramente me gusta Y sobre todo, amigos Solo lo recuerdo en ocasiones muy especiales Si os pilláis la skin del Capitán Se agradece muchísimo que pongáis mi código en la tienda No cuesta nada No os da absolutamente ningún descuento Pero el karma os lo pone en el lado positivo Y solo os ocurrirán cosas buenas en la vida Si no pones mi código El karma que tienes ahora mismo Con lo cabrón que eres en la vida Lo mismo te jode un poco Ahí te lo dejo, pendejo ¿Me puedo poner a Batman con el... Que me pones el escudo del Capitán O sea, Marvel y DC Copic Gracias Fortnite por esto Voy a probar una partida de oro macizo Que todas las armas son legendarias Bueno, pues vamos a intentar lootear muy bien En toda esta zona Y salimos a por los duos A ver qué pasa Va a estar complicado ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡La escopeta de combate! ¿Qué haces aquí? Madre mía, las veces que yo he pedido Que vuelva esta escopeta Buah, la putada es que es un modo de... De duos Y aquí lo voy a tener muy complicado En cuanto haya un poquito de... De nivel en la partida Lo voy a sufrir, claro Y entre esta escopeta Y llevar una P90 con la nuclear Con la otra escopeta, la gordita Pues sinceramente Creo que es mejor llevarla gorda Pero bueno La voy a coger Porque hace tanto tiempo Que no la llevamos, tío Que me apetece muchísimo Hola, 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 hola Vale Matamos a este No sé ni cómo Me he metido aquí Bueno, bueno Qué mal Que hemos perdido toda la vida Espectacular, amigos También han metido el lanzagranadas este Me lo voy a coger Para que lo veáis Me siento como, no sé Como en un Fortnite nuevo ¿Por qué? Chaval tan de menos estas armitas Que estoy ahora mismo un poco loco y borracho Esto lo puedo editar Sí, esto lo puedo editar Puedo tirar un lanzagranadas de estos Le he dado, eh Le he dado Por supuesto que le he dado El chaval está aquí arriba Tranquilos Pum, pum Y pum Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta Me encanta Oye, queda poquita gente, eh Se puede ganar una partida, eh Es complicado Pero se puede intentar Oh, la tengo que probar Lo siento Lo siento Lo siento La tengo que probar Aunque esto creo que Este arma creo que está Bueno, ¿y esta cadencia? Creo que estaba más chetada Sinceramente Cuando había el L2R2, ¿sabes? Lo de que tú hacías así Pum, 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 pum Ahora no estará tan chetado Pero igualmente Es un arma que hay que probar Espérate, me cojo esto Y a ver si te la puedo liar Un poquito por aquí Ah, ¿has visto este arma, chicos? Qué delicia Que nada, si va a ser muy complicado Matar a esta gente, eh Porque son... El escuadrón longaniza Pero bueno Además se van a curar aquí en taritos Y las agranadas Qué pesadilla, chaval ¿De dónde van ustedes? Vaya, hostia Se mete este arma, chaval Vale Matamos a este Me mata el otro, tío ¡Me cago en la p***! ¿Qué hago yo con este arma Destructiva aquí en mis manos? ¡Oh, está el Barret! Está el Barret No lo sabía Nada Vamos a hacer la recopilación De las armas De la nostalgia Por un sitio y por otro El Barret, bro Míralo Mira qué cosita Mira qué cosita Mira qué hostia Recuerda que lo nerfearon, eh Y al final lo bueno que tiene este arma Es lo que atraviesa las paredes y tal Pero os agradece, tío Verlo aquí de nuevo Es una locura Esta pistola no es diferente ¡Oh! No, viene un dúo, chicos Viene un dúito Está arriba Mirad lo que voy a hacer Para que venga Que venga, por favor Mi pana Miguel Ahí está Hijo de ¿Ahora es cuando va a venir? Lo peor que hice yo en mi vida Fue comportarme así ¡Me haré! ¡Ha salido mi tiro! ¡Lo habéis oído! ¡Lo habéis oído! ¡Lo habéis oído! Y con esto, amigos Hemos probado todas las armas Que teníamos en lo más profundo En nuestro corazón Ahora Empieza lo bueno Solitario Se nota, eh, chicos Que hemos cambiado Solitario normal, eh Se va notando En el tema del loot Un cofre por aquí, ¿no? Está arriba del todo Estoy yo loco Otro escudito Y nos vamos A la guerra Vale 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 Bien Buenos tiros Hay niveles en las partidas El skill base Se ve que por llevar al Capitán América Ha dicho sí Por listo vas a sufrir un poquito Crack Podrías saludar a Jordi Lasse Y darle los buenos días De parte de... ¡Uuuh! La gente viene fuerte, eh La gente viene fuerte Toda, chaval Sí, literalmente A uno de vida Vale, lo veo Buah, tío No doy un tiro con el rifle de caza Soy la persona más Horrible, de verdad Te lo digo Del mundo entero Oye, lo que yo tengo que hacer aquí Para matar a esta gente ¿Qué? No me cuentas Flipa, chaval Muy close Y vaya enfrentamientos, eh De los de... ¡Uy! Pero muy orgulloso, eh De cómo hemos solventado esto Lo malo de las partidas en solitario a veces Es tener esa sensación Que no te dejan recuperarte Que estás al borde de la muerte Que lo estás haciendo realmente bien Pero que nunca puedes tener la vida Para estar tranquilo Y eso puede llegar a... A frustrar muchísimo Y tenemos que intentar salir de ahí Porque ahora mismo llevo 3 kills Que está bien 3 kills Son luchadas Pero la realidad Es que me puede matar este tío Que puede venir ahora mismo Súper hinchado No tengo material Solo puedo estar aquí arriba ¿Por qué? Porque no fallo una bala con la escopeta, bro Si no te lo prometo Si no te lo prometo Que yo no estaría nada vivo en esta partida O sea, lo que estoy haciendo ahora mismo Tiene bastante más mérito Que muchas partidas que he ganado A nivel de cómo estoy sobreviviendo Pero se puede ir al garete en un momento, ¿sabes? Es lo malo Estoy orgulloso de esta partida, eh, chicos Con las 4 kills de mierda que llevamos Y me está costando más Que la madre que me varió 12 personas, chicos Tengo una pistola de bengala A tomar por culo Me la llevo para hacer el show Esta pistola es espectacular, chicos Sirve para quemar estructuras Y también para ver dónde están los enemigos Es como que los ves a través Y los localizas Sé que no me estáis entendiendo nada Pero os lo voy a intentar enseñar Con mi capacidad explicativa De la explicación Vale Bueno Nah, estoy loco ahora mismo Visceral Se ha tirado toda la partida Haciendo SkySurf O sea, ha pescado un tiburón Y se ha tirado Bueno, el tiburón cogiendo el loot Se ha tirado toda la partida Ese hombre chaval Yendo el tiburón Y solo tenía uno de madera Si es lo que quiere Yo lo respeto Os lo digo de verdad, eh Atentos a esto Voy a tirar eso por ahí Perfecto ¡Y lo veo otra vez! ¡Mirad eso! Oh, este chaval parece buenoncillo, eh No, retiro lo dicho Que lo veo otra vez Que lo veo otra vez Uy, uy Porque me he ido para la izquierda, eh Pero me he puesto en una posición un poquito rara ¡Bien! Este era uno de los chavales Que necesitaba yo matar Para Sí que para que No sabe No me lo puedo creer ¿Qué es eso? Voy a hacer la técnica Que todo el mundo está esperando aquí Me lo voy a jugar un poquito haciendo esto Pero es que todo el mundo la está esperando En plan Si no Si por ejemplo gano la partida Sin hacer esto No tiene tanto mérito Ah, qué guay, eh Qué guay, eh ¡Woohoo! El mejor del mundo Mírame, 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 mírame Chocapic, chocapic, chocapic Chocapic Ay, qué pirámides Mete ¿Y eso? Un poco loco eso Vale, un tirito Que no está mal Te prometo que voy a tirar la bengala Para distraerlo En plan Para que vea otra cosa el chaval Para que diga Qué está pasando aquí arriba ¿Sabes? Estoy loco, eh Con este game, chicos Dificultad 10 Del game Eso ha sido increíble Y ahora mismo me apetece No sé Pedirte un autógrafo ¿Qué? Bravo Ha venido un chino a matarme P***a madre Cómo me ha encerrado, bro No lo entiendo, bro Cómo me ha encerrado Me ha hecho la escalera Y me ha hecho todo Me cago en mi p***a madre Has tenido quizás un poco de mala suerte Madre mía Madre mía Eso ha sido increíble Hola Hola, hola, hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No es otro No es otro No es otro Me quería tirar hacia abajo, eh Diente Esto es una locura Vamos a intentar hacerlo Como vosotros queréis Llevo las mejores armas del juego Literalmente Tengo que buscar reventar a este chaval Haciendo esto Haciendo esto Cuidado que puedo trolear Tengo que ir Me voy a dar carga ¡Ojo! ¡He estado esperando este momento! Nos hemos tenido que poner En modo tryhard a muerte Gente, gracias de corazón A todos los que utilicéis El código de Grefg En la tienda de Fortnite Para comprar skins Tan especiales Como esta Os juro Que mi skin saldrá algún día Os lo prometo Fake it till I'm naked Motherfuckin', take it Take it back from these haters Playin' tracks for the traitors Got the passion in depth When it happens Factions take actions Drafting their captains It's happening I'm blazing my ¿Tú, cube the ship Sellers I'm blazing my If you don't